... Buenos días, Josep. Buenos días. Esta entrevista queremos que sea un poco especial. La hacemos desde Los Nadies, una asociación que trabaja con personas precarias y animales, que es desválido, y tenemos mucho interés. Estamos investigando, al igual que tú, todo el tema de plantas. Y es una oportunidad que nos reconforta que los compañeros puedan ver tu opinión sobre estos temas que vamos a hablar. Te digo simplemente lo que significan Los Nadies. Al principio de la entrevista, para que lo entiendas, Los Nadies, esas personas que ves en la calle, que no tienen a nadie, que están desvalidos, igual que los animales, el término nadie, después de ponerlo, no enteramos lo que significaba. Na viene del sumerio y significa ser humano, y diez, divino. Es decir, son seres muy especiales. Así que, en nombre de ellos, te hacemos esta entrevista y esperamos que se divulgue por muchos sitios. Bueno, Josep, la primera pregunta, un poco en el capítulo de presentación, que nos gustaría hacerte, es de dónde viene esa gran sensibilidad por el respeto al medio ambiente y a la sanación natural que tú tienes. Viene, gracias a las equivocaciones que he cometido, en el sentido contrario, y haberlas padecido. Yo padecí esa agricultura química durante muchos años, creí en ella firmemente, eso provocó enfrentamientos con mi padre, porque quería ir muy rápido a esa agricultura química, la Revolución Verde, y mi padre quería conservar las tradiciones y yo creía que aquello era atraso, pero me había involucrado en ese crecimiento asqueroso de la Revolución Verde, mis tierras se enfermaron, yo también, y mi hijo, 12 o 12 años, me decía, papá, ¿dónde encuentro lombrices? Pues, en cualquier paso, coge una azada, yo casi no cogía, no, había otros tractores, y no hay lombrices aquí, pues, ¿dónde hay? Pues, no lo sé, ¿dónde puedes? Pues, 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 buscando, no encontraba. No se me ocurrió que quizá era por lo que cruciaba, y, pues, allí donde no llega al brazo de la sulfatadora, igual allí hay, allí había, se conservaba la vida en la tierra, ¿no? Yo perdía la vida también, porque los agricultores somos los que más afectados estamos por la contaminación, porque además de comer la misma mierda que cultivamos, cultivaba, cultivan muchos aún, al tratar con esos productos químicos, pues, respiramos más que otro ciudadano, lo tocamos, lo meneamos, y antes no había las protecciones que ahora ya se toman para tratar con venenos auténticos, ¿no? Bueno, pues, poco a poco, compañeros de tierra de agricultura ecológica, pues, todos los problemas que tienes con tus tierras y contigo son por esa mierda que haces, ¿no? De agricultura. Pero casi los veía como bichos raros, ¿no? Era que ir a volver a lo que mi padre, cuando ya no estaba conmigo, claro, que no había tenido que ir tan rápido hacia lo otro. Cambiar poco a poco ese tipo de agricultura, hacer mi huerto ecológico, y yo ir mejorando, mis temblores, vómitos, pero claro, no te iba a dormir por la noche y decía, yo como sano, en cambio lo que vendo es porquería, y cuando tienes problemas de conciencia estoy muy jodido, no sé, hay personas que quizá que puedan dormir con la conciencia sucia, ¿no? Y a partir de ahí empezó todo, descubrí una planta, la stevia, que precisamente estaba criminalizada por Monsanto, porque Monsanto tenía el equivalente en químico que es el espartamo, y yo de Monsanto consumía mucho producto, ¿no? los rondux, los glifosatos, los insecticidas varios, claro, empiezas a ver que quizá hay otra verdad, ¿no? Y de por qué está criminalizando una planta maravillosa que cura diabetes, hipertensión, colesterol, y en cambio potencia un veneno como el espartamo, ¿no? Bueno, pues dices, esto, aquí hay gato encerrado, empiezan a investigar, investigar, encuentran una asociación de padres de niños diabéticos que habían muerto en Estados Unidos, que luchaban contra Monsanto, y estaban a favor de la legalización de la stevia y decían que si sus hijos en vez de tomar Coca-Cola con espartamo o habían tomado Coca-Cola light como en Japón, que hacía años que era legal la stevia, sus hijos aún vivirían, ¿no? A ver si me impactó tanto que me echó a buscar semillas, llegar a las semillas de Paraguay, la cultivé, regalé durante el tiempo y vi que sí que era verdad, ¿no? Que esa planta podía ser divina, podía ayudar a curar diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, ansiedad, y ahora es prohibida y aún es prohibida, está prohibida hoy, en cambio el tabaco que mata es legado y el alcohol, el abuso, pues también, ¿no? En qué mundo estamos, es cuando empiezo a reflexionar. A partir de aquí, todo lo que he ido viniendo. Estupendo. ¿Qué nivel de conciencia y coherencia social consideras que hay en España con la agricultura ecológica y el uso de las plantas medicinales para ganar? Y por añadir duda, tu opinión sobre Europa. Conciencia la hay de ir a comer ecológico si te lo ponen delante en los morros y te lo ponen dentro de la boca. Pero la ciudadanía hacer un esfuerzo mínimo para conseguirlo, o cultivando ellos, o acercándose al campo, o acercando, o montando competitivos de consumo, para ellos también ser partícipes de ese cambio hacia una agricultura y más ecológica para que te sea salud, es la vagancia en la que se ha instalado esta sociedad de que quiere que te lo den hecho, en las plantas ocurre lo mismo. Si hubiera un referéndum seguro que la mayoría votaría porque las plantas entrarían también en la sanidad pública. Pero son incapaces de la mayoría, no todas, somos minorías, de movernos en este sentido y reflexionar sobre ese tema. O sea que la conciencia está, porque nunca se ha perdido esa conciencia, ese subconsciente de esos temas, pero la sociedad que nosotros hemos constituido entre todos nos ha llevado esa comodidad del sofá, del alimento barato, bien empaquetado, con muchos aditivos, muchos sabores y eso nos ha jodido, ¿sabes? ¿Y en Europa cómo la ve con respecto a España? En Europa, cuanto más cultura hay en un país, más evoluciona, pero es curioso que en Alemania, en Suiza, en Austria, los tres países más asquerosos a nivel de producción química, producción de farmacéutica, de productos de farmacéutica, asesinos, es donde la sociedad consume menos y donde quiere que la agricultura ecológica de España se vaya para Alemania, para Suiza y Austria, ellos no quieren, no se entiendepresivos, quieren el hipérico de San Juan, los fueron de San Juan por sus depresiones, o sea que cuando las sociedades avanzan culturalmente también se dan cuenta de esas reflexiones que estamos haciendo aquí, cuanto más cultura hay, más pronto llega. Por eso que en Estados Unidos, que es el país de los dos extremos, del salvajismo económico, liberal, de los transgénicos, pero también la sociedad está en un 20% de consumimiento ecológico como cuando aquí estamos un 1% de consumimiento ecológico. Hay los dos extremos en Estados Unidos, los dos extremos en Alemania, los dos extremos en Suiza, en Austria, países culturalmente más o menos avanzados. En cambio, la opinión general es que Estados Unidos aquello es la subiedad, es por un lado el placer, la opulencia, que todos comen McDonald's, no, comen más McDonald's aquí como imbéciles nosotros que ellos, ¿no? Bueno, es así. Otra preguntilla dentro de la presentación. Si tuvieras que elegir, ¿cuáles son para ti las 10 plantas más completas y mágicas que llevarías contigo? cualquier persona que entienda un poco de plantas podría escoger 10 plantas diferentes todos. Escogeríamos 10 plantas todos diferentes. Yo os voy a nombrar 10 plantas que son, que mi experiencia me ha llevado a decir, estas son las 10, ¿no? Pero estoy abierto que otro me presenta otro grupo de 10 que seguro que son tan potentes como el que yo puedo decir. Las farmacéuticas tienen estudiadas 45.000 plantas medicinales, 45.000. Y tú me pides 10. Esto es muy fácil. Dirías difícil. No, es muy fácil. Pero dentro de esas 45.000 puedes escoger tantas, tantas, que yo solo uso unas cuantas. Y para mí serían tres exteriores fuera del país, como es la stevia, fuera del país. ¿Qué somos? Por ejemplo, ciudadanos del mundo, ¿no? Si una planta es de Paraguay, también es mía, ¿no? La stevia, la perilla, la stevia para diabetes, hipertensión, colesterol, triglicéridos, la perilla para alergias, que todo el mundo está con alergias, la calanchoe para cáncer y gangrenas, la artemisa nua para subir el exterio inmunológico, cáncer de pulmón, psoriasis, sida, malaria, y a partir de esas cuatro plantas podríamos la milenrama para la mujer, para la parte femenina de la mujer, para que no tenga problemas en su vientre mágico que tiene, ¿no? anios y útero, la milenrama, la milenrama, achilea mileforium, para el hombre el epilobio, tenemos problemas de próstata y a partir de cierta edad hay que solucionar ese problema, luego habría pues el diente león, clásico, que además de ser un gran diurético y hepático, se ha descubierto hace poco, eso ya lo sabían los abuelos, años atrás, y ahora estoy descubriendo cosas de estas, de que el diente león puede curar las tres leucemias más graves que existen hoy en día, las raíces del diente león, podríamos hablar del llantén, planta o llantén, que es una gran planta regenerada del pulmón y con la cantidad de gente que fuma, van a acabar con cáncer de pulmón, como mínimo, si no pueden dejar de fumar, que tomen infusiones de llantén, también para el intestino, la ortiga, es lo mejor alimento y medicamento que tenemos aquí en España, bueno, en nuestras zonas continentales, por las proteínas que lleva, 7% de proteína, hierro, es un gran depurativo, en 30 días de ortiga, tu sangre cambia a bien de una forma total, porque es como, para las serpientes cambian de piel cada vez en cuando, nosotros queremos que cambiar de sangre, la ortiga es otra de ellas, creo que estamos en 8, a ver, ¿cuál es más? Bueno, el epidium, para las piedras del riñón, la marihuana, es una planta mágica, mágica, Santa María, Madre de Dios, ¿no? Pero claro, para los jóvenes, hasta que no cumple 18 o 20 años, su cerebro no se ha desarrollado suficientemente, ni su cuerpo, entonces, las capacidades que tiene el propio cuerpo de generar las mismas sustancias del cannabis, no se han desarrollado, entonces, cualquier joven que use, o abuse, de la marihuana en su juventud, va a tener que necesitar siempre marihuana o como antiinflamatorio, o como calmán, creó el dolor, porque no ha desarrollado sus capacidades de crear la propia sustancia entre el cuerpo, a partir de 18 o 20 años, pues, no se pueden abusar, tendrán adicción, que les va a fastidiar, seguramente, en su vida, del día a día, pero el día que se dejen la marihuana, no tendrán secuelas, si la toman antes, sí que pueden tener secuelas, de ser un cuerpo menos autosuficiente, ¿no? de generar sus propias sustancias. La marihuana, para nosotros, también ha sido una revolución, pues, para tumores cerebrales, de páncreas, de pulmón, de epilepsias, de esclerosis múltiples, de cómo vamos a dejar de cultivar esa planta, porque siempre hay personas que la necesitan, en un momento de urgencia, no tienen tiempo de plantarse su planta, tenemos que arriesgarnos, pues, bueno, yo estoy ahora pendiente de juicio, me piden dos años de cárcel, ahora, cultivada cáñomo, también la van a considerar marihuana, habrá agravamiento, seguro poco, eso significa la cárcel, pero el año que viene, si aún no he entrado, volveré a cultivar, para que a ver si me acaban de meter antes en la cárcel, porque creo que, si no provocamos, que la conciencia se remueva, nunca cambia nada, ¿no? Por estas plantas, básicamente, diría el hipérico, yo lo he nombrado antes, para depresiones, que hay mucha gente enferma, mental, que no es una enfermedad, hay depresión, por el sistema que vivimos, hay tristeza, y le llaman depresión, tanto el hipérico puede salvar, si no se medican, esas personas, no se puede combinar nunca hipérico y un antidepresivo, sería explosivo, pero con hipérico es lo que hacen los alemanes, puede ser eso. Y luego, el tomillo, el tomillo, el tomillo es nuestra planta, ¿no?, digestiva, antivídica, también para el cerebro, no sé, seguro que en vez de 10, necesitaría 15 o 20, de básicas, en las que poder escoger, pero bueno, estas son, más o menos. Muchas gracias. Bueno, entramos en un capítulo diferente, el asociacionismo, sabemos que tiene una asociación, y conocemos algo, por lo que hemos leído de ella, y yo quisiera preguntarte, ¿cuáles son los orígenes, fines y actividades, de vuestra asociación, La Dulce Revolución? Los orígenes eran, de que cuando empecé con la stevia, era como una aventura, que yo, ver que saldrá de eso, ¿no?, pero solo con una planta, ya me bloqueé, eran tantas personas que venían, tenía que regalarles stevia, para ir comprobando, todo ese tema, luego empecé a vender algo, pero las consultas, 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 solo para diabetes, hipertensión y colesterol, los triglicéridos, ya me bloqueaba, yo tenía, estaba viviendo aún en el trabajo, y tenía que, y bueno, como forma parte de Slow Food, una asociación que propugna, por un alimento de proximidad, bueno, limpio y social, plantearon hacer una asociación, para ayudarme, esta otra línea, de reconocimiento de plantas, de ayudar a las personas, hablándoles de plantas, ¿no?, a partir de aquí, nació esta asociación, para darme una ayuda, en este caso, vinieron plantas, como la Calanchoe, creo que antes incluso, de crear la asociación, para cáncer, también es otra enfermedad, temible, para gran parte de la sociedad, y a ver que funcionaba, pues era más preguntas, más días, y al crear esta asociación, pues se marcaron los objetivos, que era sobre todo, y básicamente, es una crítica al sistema sanitario, por lo que está haciendo, y por la otra, crear autosuficiencia, no quedarnos en la crítica al sistema, cuando formamos parte, sino crear alternativas, de autosuficiencia en salud, y aquí ha sido todo, este es el camino, el inicio de, lo que yo sé, tiene que saberlo todo el mundo, si quiere, lo coge, si no, pues lo deje, pero si yo soy autosuficiente, con 3 o 4 plantas, lo he conseguido 30 o 40, lo he conseguido 300, pero con 10 plantas, 12 plantas, la gente puede ser autosuficiente, y es lo que estamos haciendo ahora, desde la 12 revolución, inculcar la autosuficiencia. Una preguntilla más, hace poco publicaste esta reflexión, que tú que te sonarás, el dinero fácil, las subvenciones, las ayudas desinteresadas, provocan dependencia en cultura, miseria y sufrimiento, ¿crees que las asociaciones, para funcionar correctamente, deberían funcionar sin subvenciones, y por lo tanto, siendo independientes? Completamente, yo he tenido la suerte, de ser un agricultor pequeño, dedicado a horticultura, que no ha tenido derecho, a subvenciones de la Unión Europea, de lo que se ha llamado la PAC, y aquí en Andalucía, conocéis muy bien, el plan de empleo rural, el dinero fácil, para que la gente no trabaje, y el pequeño chanchullito, que toda la familia tiene en el PER, y a vivir como reyes y nada, entonces la iniciativa no sale, nosotros al no tener derecho a subvenciones, y tener una pequeña explotación, de dos hectáreas, y cuando teníamos que vivir, mi hermano, yo mismo, y mis padres, la imaginación al poder, pues tuvimos que desarrollar, maneras de saber vivir, con muy poca tierra, y hemos evolucionado de esa manera, nunca hemos aceptado una subvención, hay una subvención, que siempre va ligada a créditos, a veces al 5, a veces al 0, pero los créditos, pues significan, ponerte una soga en el cuello, porque aunque, no, sea una cuesta 0, es un negocio, ¿no?, para muchos, pero nosotros hemos vivido situaciones, de un crédito que hicimos en nuestra vida, un crédito, ya no digo subvención, un crédito, que casi nos cuesta, nuestra profesión, por un cantichoso camión, para ir a vender más lejos, al 17% nos cuesta el primer interés, para no poderlo pagar, por culpa de tres pedriscadas que hizo, nos llevaron a 35, 40% de interés, en un año, ¿sabes? Pensábamos que es que el camión nos iba a enterrar vivos, salir de aquella, el año siguiente no hubo más pedriscos, pudimos salir, y dijimos, nunca más haré un crédito, y si tengo que aceptar la subvención, pues para ayudarme, la aceptaré, pero sin crédito, porque si yo tengo que pedir un crédito, tengo que tener el mismo dinero ahorrado, de mis trabajos, aquí, porque si yo, si me hubiera otra desgracia, puedo pagar con mis ahorros ese crédito, porque si no te hundan, eso es lo que tienen, a través del crédito, te esclavizan, ¿no? Y hemos aceptado una subvención para, porque teníamos derecho, pero sabiendo que el dinero, ya estaba guardadito, por si había una inclemencia, ¿no? Y a partir de aquí, nunca más, porque las subvenciones hacen esclavitud, y eso lo vemos en África, por ejemplo, en cualquier país pobre, la gente paga dinerito a la Cruz Roja, a México-Sorbancer, a UNICEF, a Cuerpo del Padre Americano, y tantas grandes ONGs, para llevar allí abajo, cuando regalan ayuda, no se la ganan, ¿vale? No aprecian, cada día quieren más ayuda, más ayuda, más ayuda, no, no, señor africano, señor indio, señor de Indonesia o de Hispanoamérica, tú eres tan potente como yo, nadie, lo he dicho muy bien antes, ¿no? Es humano divino, si somos humanos divinos infinitos, no tenemos que necesitar ayuda económica, a no ser que seas un impedido, a nivel físico, tendrás que necesitar una ayuda mínima, para, pero luego generar tus propios recursos, porque cuando puedas, ni la aceptes de ayuda, por eso decimos que, la pobreza ha venido, por el paternalismo, de los estados, que nos quieren personas dependientes, de su subvención, y que nos seamos libres, la idea que tuve, y mi hermano, cuando formamos la empresa de Pamias, era que, nunca tener que pedir caridad, ser autónomos, económicamente, de esa manera, nosotros podíamos defender otras ideas, y luchar socialmente, al lado de los que padecían más, pero también inspirarles esas ideas, buscar otra eficiencia económica, es básico, pero ganada con los sudores de tu frente, como dicen algunos, nunca aceptar los limosnas, pero las limosnas se pagan muy caras. Más sobre, perdón, más sobre el asociacionismo, ¿cómo ve el asamblearismo, la horizontalidad, y la toma de decisiones por consenso, frente a lo que hay actualmente, que es la representatividad, la jerarquía, y la toma de decisiones por mayoría? Creo que es lo que vendrá, pero lo que pasa es que el asamblearismo, de grupos muy grandes de personas, acaban agotando a las propias personas, por los debates estériles, que se llevan allí de puntos y comas de lo que tenemos que hacer, ¿no? El asociacionismo tiene que ser de pequeños grupos, de pequeñas tribus, de personas que coincidan mucho con el objetivo, porque las grandes asociaciones acaban convirtiéndose en verticales, porque no se entienden tantas personas, tenemos que crear estructuras, de mando, ¿no? Eso es lo que hay que evitar, pero eso no son organizaciones de pequeños grupos, fáciles de gestionar, solo mirándote la cara y a saber lo que piensa el otro, o haciendo el trabajo antes de mandarlo a un compañero, y la otra vez que tú lo haces, ya lo voy a hacer yo también, ¿no? Esa comunicación casi sin asamblea. Y a partir de aquí, colaboración muy estrecha con otros grupos que también funcionan igual. Compartir la experiencia que he vivido con los otros grupos, pero pequeños grupos, pequeñas tribus, y saber que somos uno, aunque estemos organizados en un grupo, o individualmente, a veces un individuo ya es en sí suficiente, va a hacer lo que tiene que hacer. Pero si se ve que necesita de la compañía de otras personas, que sean pocas, y que tengan con la misma dinámica, los mismos objetivos, porque si no siempre hay discusiones. Asamblearismo, cero problema. Discusiones eternas que acabamos aborreciendo, el asamblearismo. Bueno, entramos en otro capítulo de sensibilización. Otra frase tuya. He aprendido a dar y recibir en exceso. ¿Qué voy a hacer con tanto? Seguiré dando. Trae esta reflexión tuya, ¿podrías explicarnos cómo entiende el hecho de compartir en la práctica del día a día? Si no compartes, no recibes. Yo hasta hace 15 años compartía ideas en asambleas y todo eso, pero conocimientos me los guardaban para mí porque sentía que otros harían lo mismo que yo, que me había tenido éxito y me harían la competencia, ¿sabes? Claro, cuando he visto que cuando tienes miedo al amigo, cuando tienes miedo al agricultor compañero, lo que estás haciendo es compitiendo con él. Aunque seamos muy amigos dentro de la gracia, toda la historia, pero yo soy yo, tú eres tú. Cuando he comprendido que somos uno, compartir, si tú compartes primero, el otro dice, pues está loco, yo no comparto con él, ¿no? Pues yo también contigo, ¿no? Cuando tú empiezas, la cadena se pone en marcha. Eso es lo que me ha servido en los últimos años de que al compartir lo poco que yo sabía, he recibido tanto que me he visto obligador en volverlo a compartir a un plan bestia. Porque cuanto más compartes, no hay charla de las que estamos haciendo estos días, que no me vaya a casa con cinco o seis anotaciones de personajes, personas divinas que tienen otra manera de ver las cosas de las que abro así, mis ventanas, aún creía que las tenía abiertas y las tenía aún y las abro mucho más. Es decir que hay personas extraordinarias que aún nadie reconoce, que están allí, solitas, pero que te hacen una reflexión que te llega al alma, ¿no? Y además te aportan algo que no va a ser a nivel económico, a nivel social, a nivel personal. Pues yo tengo que seguir dando más, aún, ¿no? Porque, pero ni un euro, ¿eh? Solo conocimiento. Los conocimientos nos hacen libres. Y no lo tengo que guardar para mí, pues para uso exclusivo porque yo lo he conseguido, pero cuando tú consigues los conocimientos, gracias a otros que han hecho un paso anterior y que te ha servido para llegar a este. Yo no descubro nada. Redescubrimos todo. Por lo tanto, no somos autores y las patentes no tendrían que existir. O como mínimo existir las patentes libres. Y que las sociedades poco a poco entiendan de que las patentes libres pues pueden llevar el nombre del que ha llegado al final de un proceso y he dicho, pues esto es diferente y puede ser muy útil. Pues bueno, yo por mi ego quiero que lleve mi nombre, pero que no lo utilice solo para ti, sino que sea de disposición libre. Porque mi padre me decía, eso me cago en la cabeza, que quien pica primero, hijo, pica dos veces. Y yo decía, no seas tan egoísta, no te lo quiero guardar todo por ti. Y has hecho bastante en llegar tú primero a esa conclusión, como para que seas muy favorecido por esa idea inicial, porque tú serás el creador de esa idea, pero no te la quedes para ti, no la patentes, ofrécelo a los demás, porque ellos quizá a partir de esa idea patente puedan desarrollar otra cosa maravillosa, mejor que la tuya, que de la cual tú también te servirás. Muy inteligente tu padre, en ese aspecto. Yo creo que es una opinión, porque vamos a hacer un descanso sin mucho importar para partirlo en dos veces y poderlo a ser más cómodo. Mi padre, igual que el tuyo, era también una persona de un gran conocimiento, yo creo que el conocimiento no es exactamente la cultura de los seres que están en las universidades, y de hecho, creo que en el campo, tú como yo ahora has encontrado a mucha más gente, sabía que... Cuando el sol nace, nace para todos hijos, me decía. Y yo quería que solo naciera para mí. Claro. Era un joven muy agresivo, quería subir rápido, salir de la miseria en que estábamos, y era competiendo tranquilo, hijo, que el sol sale cada día y es para todos. Para todo el mundo. ¿Qué opinas sobre comer animales? ¿Cómo crees que se puede acabar con la explotación animal, la tortura, el sufrimiento y el daño medioambiental y, por supuesto, el daño a nuestra propia salud que se derivan de esta práctica? Yo no soy más adecuado para hablar de esto, ¿no? Tendría que ser vegano al 100% y no lo soy. Este es el camino. Porque sé que todos los caminos que se hacen por fundamentalismo, no estoy haciendo ese camino al veganismo por convencimiento, pero sé que es duro, como la tradición de la carne, la sal, la sal y los azúcares y los refinados. Pues bueno, pues una vez a la semana pues comere carne y que sea de animal bien criado, que no haya padecido, que no haya, que esté en libertad. Bueno, el respeto al animal que te va a alimentar, no sé matar a un animal. O sea que no soy carnívoro en pequeña escala, soy carroñero. Los carroñeros comen carne muerta por otro, ¿no? Y tal vez soy un carroñero, o sea que esto dentro tengo clavado en la conciencia. A los animales los amo, pero aún me los como. Esto es una contradicción aún que tengo y por tanto yo creo que lo primero es el cambio interior para real, para poder ser ejemplo para otros. Yo aún no lo soy. ¿Eres consciente del daño medioambiental y a la propia salud que produce todo el consumo de productos? Sí, pero me conformo con decir como yo no como cada día carne, pues ya no perjudico tanto el planeta. ¿Sabes? Esta es la autojustificación fácil de una persona que está haciendo cambios. Si no, me sentiría muy mal. Si no me pusiera esta autojustificación, me sentiría un asesino de otras personas que no pueden comer. Y sé que si el planeta no comiera animales no habría nadie con hambre. Tanto si esos 40.000 niños que mueren, no sé, o 4.000, no sé cuántos cada día. Una barbaridad. Yo en parte no siento culpable, claro que sí. Pero claro, no tanto como otros, entonces me autojustifico. Esto no puede ser. Estoy ya dándole vueltas ni rápido a ese cambio. ¿Qué importancia tiene para ti la empatía, el amor? Entiéndeme, llamamos empatía por decir amor. En el cambio de este mundo y luego por otro lado, ¿cómo crees que se debe aplicar en lo práctico esta aplicación de la empatía? Bueno, si odiamos a aquel que crees que hace daño, los políticos, por ejemplo, si los odiamos, nos ponemos en el mismo plano. Creo que son seres humanos que quizás se han equivocado. Porque esto es la verdad y la mentira. Lo negro y lo blanco están por definir. Bien, porque quizás son necesarios los polos opuestos para que tú hagas reflexiones. No sabemos por qué estamos en esta vida, no sabemos si esto es necesario de tener esas contradicciones tan graves porque si no estuvieran o estaríamos ya todo borrego o estaríamos ya en otro plano más espiritual. Por eso quizás tenemos que recorrer ese camino con contrarios, no enemigos, y amarles igual que a nosotros mismos. Porque al fin y al cabo son seres humanos que quizás tienen su camino equivocado. Pero lo curioso es que los otros creen que somos nosotros que tenemos el recorrido equivocado. Pero como no estamos con la verdad al 100%, ni ellos ni nosotros tenemos que tolerarnos pero hacer lo que en conciencia creemos y amar, amar todo lo que sea posible. Yo no odio, he llegado a no odiar a nadie ni al que creo que es un asesino porque por algo lo ha cometido, por algún error que ha cometido, o sin Dios que sí, Jesucristo perdonaba hasta a quien le mató. O sea que yo no soy religioso, no soy agnóstico, pero historia básica de Jesucristo, de Jesús, pues está, como de tantos otros personajes que han pasado por la historia, son necesarios, ¿no? Saber amar sin odiar. Esto es difícil. Amor y odio, ¿no? No, amor y odio no, amar sin odiar. Hay algo que me gustaría aportar simplemente por gusto de comentarlo contigo. El odio hace daño al que lo siente, al ánimo. Ya bajo esa simple reflexión entendemos hasta qué nivel llega ese a ser pernicioso, ese tipo de sentimiento contra los demás, la falta de empatía. Por realidad, la falta de amor es no ser capaz de ser empático con los demás, como tú mismo. Con los 45 científicos que se han unido para impedirme de dar charlas en toda España, les digo, ¿por qué no nos vemos un día? Y hablamos. No quieren. Están en el otro lado aún no, pero algún día descubrirán eso, de que se puede hablar con un contrario totalmente y seguro que mirando los ojos de aquella persona tan mala, que para mí teóricamente son ellos y ellos soy yo, nos entenderíamos. Seguro, a solas, sin cámara, sin nada, en la habitación, allí descansando y hablando de todo, como dos humanos que están muy en punta, ¿sabes? Muy en guerra, nos matamos, pero vamos a hacer autofuego en esa guerra, ¿no? Vamos a hablar los dos enemigos, sí, pero los dos enemigos no están allí, están arriba, unos pocos, ¿no? que dirigen el rebaño. Así es. Entramos en otro capítulo de concienciación, le he llamado a este grupo de preguntas para que te hagan una idea. ¿Dónde crees que está el mayor negocio? ¿En la salud y la vida o en la enfermedad y la muerte? ¿Y por qué crees que es así? La salud y la vida no es negocio. No se negocia, vamos. Lo que pasa es que la negociamos. Gracias a las comunidades que queremos, a veces perdemos la salud, ¿no? Tanto claro que el negocio está en tener muchos enfermos, las empresas farmacéuticas, las clínicas privadas, si no hay enfermos, no rinden esas empresas. Si no crecen continuamente, mueren, ¿no? Mueren. Por tanto, en toda empresa capitalista, si no crece, mueve. Por tanto, la empresa capitalista, farmacéutica, alimentaria, necesita que comamos más, aunque sea basura, que tomemos más medicamentos, que haiga más enfermos, porque si hay menos, estas empresas descienden, de ventas, en bolsa, caen en desgracia y se acaba todo. Por narices, aunque no quieran, tiene que hacer crecer el enfermo, tienen que provocar más enfermos a través de los medicamentos que hoy y un día nos dan. Pero eso lo está acabando. Bayer, por ejemplo, está publicitando más por televisión cápsulas de hierbas que no otros medicamentos. Pues es sintomático, ¿no? Coca-Cola ha comprado el mayor distribuidor de productos de ecología en Estados Unidos porque sabe que se acaba el chollo de estas basuras que estamos tomando como medicamento, como alimento y se posicionan en el otro negocio verde. McDonald's ha sacado el rojo de la sangre de ternera por el verde de lo verde, de lo verde sano, ¿no? Aunque siguen vendiendo la misma sangre de ternera transgénica. Pero ya las tendencias son estas, ¿no? Por eso que yo creo que las cosas están cambiando y la salud puede ser negocio incluso buscar alternativas de salud y no de enfermedad. Podría ser negocio porque si necesitamos el dinero para vivir, para intercambiar, pues vale más que se juegue, que se gane dinero en dar salud que no en dar muerte y enfermedad, ¿no? Así. ¿Qué opinas sobre el tratamiento del cáncer de la medicina oficial y también sobre la quimioterapia y si quiere y tiene ganas sobre el sí? Yo ya no lo digo, ya nombraría cuatro grandes especialistas de cáncer de España, de mama, de melanoma, de cerebro y pulmón, que se fueron al Congreso Clínico de Estados Unidos de Oncología Clínica. Y cuando llegaron aquí hicieron una rueda de prensa y hay un vídeo grabado que es público diciendo que la quimio ya es pasado, ha sido algo temporal, que es lo que había y muy tóxico y que ya es pasado porque no se puede continuar por esa vía porque realmente quien controla el cáncer es nuestro propio sistema inmunológico, lo único que lo controla. Son los cuatro, patum, los cuatro grandes oncólogos españoles, pero claro, me estaba viendo que el vídeo y me dijo pero si están diciendo el mismo mensaje que nosotros, pero de pronto, y por eso estamos hoy aquí para presentar un nuevo producto de inmunoterapia que costará 140.000 euros el tratamiento pero es muy delicado de usar porque es muy tóxico y que hay que utilizarlo solo a nivel de hospitalario con las dosis súper controladas. Pero reconocen ya como mínimo, la primera parte es muy positivo porque reconocen que ya no sirven para nada la quimioterapia pero han puesto taquimio para subir este hemorragio pues para eso tenemos las plantas para eso tenemos la alimentación para eso tenemos tantas cosas y las emociones relajarnos cuando estamos nerviosos el hemorragio baja vamos a ponernos tranquilos que el cáncer no es una enfermedad y no es eso por eso claro es un negocio tremendo fascista que existe de control del rebaño humano a través del miedo a padecer cáncer y el cáncer no es una enfermedad el cáncer es una situación que vivimos por errores que cometemos y lo que nos intentan curar es más tóxico que el propio cáncer ¿crees que la gente muere por ejemplo más de la quimio que del cáncer? sí mayoritariamente sí hay un estudio hay un estudio australiano y otro americano que dice que solo la supervivencia a más de 5 años gracias a la quimio es un 1,5% todo lo demás que sobreviven es gracias a todas las cosas que han hecho del tipo emocional geopatológico alimentario esos otros factores remisión espontánea que llaman solo estamos llegando al final de un ciclo que los propios oncólogos dicen que se ha acabado cuando tenemos que darle un chute ahora de energía no queremos la inmunoterapia química queremos la inmunoterapia emocional la inmunoterapia en plantas la inmunoterapia tras la alimentación que es lo que siempre ha sido ¿y del SIDA? ¿qué nos puedes decir? el SIDA es otro engaño hay un libro que todas las charlas las presento que es de un periodista Marco Pizzuti donde describe no solo el SIDA colesterol cáncer diabetes sistemas de curación que ya se han encontrado y que se han ocultado por la industria farmacéutica que es la que domina el mundo y por ejemplo en el caso del SIDA allí habla de 100 científicos unidos para decir que ya estarían de esa burda mentira porque el virus del SIDA si existe no provoca el SIDA y lo demuestran con 4.000 enfermos que tienen no enfermos que tienen virus del SIDA que no están enfermos que el virus que ellos dicen que es del SIDA que aún está por decidir por acabar de concretar si es que existe esas enfermas diagnosticadas de SIDA no tienen SIDA pero cuando te diagnostican que tienes virus del SIDA retrovirales entonces cuando pillas el SIDA que el SIDA es hay inmunodeficiencia encontrarte mal pero si tú tienes el virus del SIDA y tienes el sistema inmunológico bien y te encuentras bien ¿para qué medicarte? pues sí el protocolo es si te descubren SIDA hay que tratarte cuando te tratan te matan Ya he sabido por mucho que la industria químico-farmacéutica actúa como una mafia ¿crees que con sus tratamientos medicamentos tratan de crear enfermedades y clonificarlas por supuesto para obtener más beneficio económico en lugar de sanarlas? hay un libro hay un libro que también presento en mis charlas que es medicamentos que matan y crimen organizado como la industria farmacéutica pervierte los sistemas de salud y esto lo escribo un médico extraordinario investigador científico Peter Webse director de la revista científica más importante que hay en el mundo de investigación científica con quien tiene un científico detrás se llama y dice estas barbaridades ¿no? crimen organizado por lo tanto los gobiernos participan de ese crimen organizado y nombra personas empresas y un gran farmacólogo Peter Ramón Laporte jefe de farmacología de la Valle de Blanco hasta hace poco se ha jubilado director del Instituto de Farmacología de Cataluña actualmente dice que esto es cierto y que hay que parar como sea esta locura de esos medicamentos que no curan ni matan ni es una tercera causa de muerte en Europa y eso no interesa tienes una enfermedad vamos a provocar que otras con uno no hay suficiente entonces teóricamente te medican por una enfermedad y te están provocando otras por eso empiezas con una pastilla y acabas de ancianito con vento de otra y tal estos ancianos de media data hasta ancianos son los más rentables del planeta esto es impresionante pero claro esto ves que es así y esto ya se demuestra no por descerebrados como nosotros que somos conspiranoicos sino por grandes médicos y farmacólogos que lo escriben y aquí lo tienen y tú puedes comprobar sino que es que ahora me he perdido perdón no pasa nada sí estaba hablándome de lo interesante creo que para los laboratorios sí lo que hay que decir es necesitan ¿para qué se genera tanto beneficio? ¿para qué lo quieren? matándonos ¿no? entonces dices es por dinero que se hace esto o es simplemente por gracias al dinero que es la enfermedad del ser humano controlar el rebaño humano de una manera de una manera que esté enfermo y a la vez el poder del dinero te da la manipulación de gobiernos un gobierno fácil el mundial es este económico farmacéutico eléctrico es un gobierno fácil porque provoca dependencia provoca muerte provoca enfermedad provoca miedos y el rebaño humano que puede ser muy peligroso si conoce la verdad que va a acabar con esas élites yo deseo que se acabe con esas élites de forma pacífica amorosa para que yo creo que por miedo están actuando tienen miedo mucho miedo de que el rebaño coja la fuerza que tiene que tener como somos millones de seres humanos y somos divinos esas élites que han practicado durante generaciones ese modelo de control del rebaño tienen miedo a perder ese control si hubiera un pacto universal no, un pacto planetario decir, mira os vamos a perdonar todo lo que habéis hecho hasta ahora mantener vuestras riquezas no las queremos la riqueza la genero yo y os vamos a dejar en paz pero por favor parad ya de matarnos porque tenéis miedo os perdonamos por todo lo que habéis hecho hasta ahora y a daros con todo porque por mucho que tengáis van a necesitar mil vidas y aún no lo vais a gastar pues os pudra os haga provecho de vuestro dinero que dejamos en paz por favor no tendremos sed de venganza no vamos a mataros no vamos a perseguiros pero lo único que haremos es no reconocer vuestra inmensidad que no es vuestra que no es de nadie no sois inmensos no sois nada pero sois como nosotros por favor defendad el pedestal y disfrutad de lo robado porque no lo queremos que está manchado de sangre bueno seguimos con otro capítulo las últimas preguntas sobre la globalización esto es algo menos de plantas pero tiene mucho que ver bajo mi punto de vista y por eso te realizo estas preguntas ¿qué tipo de intimidaciones y agresiones habéis sufrido por parte del Estado o las empresas químicas farmacéuticas directamente por difundir las opciones naturales y por supuesto denunciar sus prácticas? hasta hace 5 años llamadas telefónicas correos invasiones de mi bloc amenazándome 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 tenía miedo incluso de salir de casa mirar debajo del coche ver tiempos de bombar Lapa e historias pero cuando tengo una gira de pecho y veo que somos muy frágiles y que se reproduce en el mismo día que murió mi padre bueno unas reflexiones que hice que me llevaron a decir no somos nada y lo somos todos y por lo tanto a partir de ese momento decido no tener miedo de abrazar a mi hijo que no lo abrazaba como yo había deseado abrazar a mi padre antes de que muriera a partir de ese momento de abrazar a mi hijo lo entiendo de entender su diferencia enorme que tenía conmigo y decido no tener miedo porque podía irme en aquel momento tuve el punto de morir pues bueno ya está ya he vuelto a nacer y decido no tener miedo eso lo comunico no porque creo que es más a nivel telepático curioso que nunca más he tenido una amenaza nunca más a nivel administrativo sí pues mira tú no puedes meter estevia ahora nos han vuelto a venir expedientes por la estevia bueno ya hemos tenido otras ha intentado meterme en la cárcel sí pero la cárcel como no la tengo para mí ya no no me afecta tanto pues sí que hagan lo que quieran las autoridades las empresas son cobardes no puede atacar dando la cara utilizan los lacayos políticos no ya hace un año en Madrid y en Arajuez unos compañeros organizaron unas charlas allí y no me llaman a mí el bufete de abogados hermanos de la presidenta del Parlamento de Cataluña en aquel momento Teresa Gisper sino que en nombre de la asociación de farmacias de de las farmacias de España acosaban esos organizadores para que prohibieran los actos acusándoles de delito contra la salud pública a ellos y que al día siguiente si no se suspendían las charlas les iban a acusar ellos de delito contra la salud pública estuvieron una hora reunidos y le quedaron un rato decimos para antes esta denuncia no se produjo pero comprobamos si la llamada era de ellos y era de ellos volvimos a llamar el bufete de abogados sí dígame ah pues nada acabamos de recibir una llamada parecía que era un animal así sois vosotros sí sí nosotros actuamos en nombre de las sociedades de las industrias de la humanidad de España y lo tenéis claro pues también lo tenéis claro vosotros porque estáis actuando como mafia y no vais a tener narices de hacer nada mañana solo sois mafia que amenazáis queréis asustarnos con el miedo y no vamos a parar y aquí estamos el miedo es el que bloquea lo sabe es el que bloquea sí ¿eres consciente que el terrorismo internacional ese que tanto hablamos allí jihadistas está creado promovido y dirigido por las élites que manejan esas industrias farmacéuticas y a los gobiernos occidentales imperialistas? siempre ha sido sí ¿de quién nos tiene que extrañar? ¿verdad? por tanto es así tienen miedo y tienen que provocar terror para que tengamos miedo a ellos el miedo gobierna a ellos y nos gobierna a nosotros el día que nosotros no odiemos a esos criminales se acaba el miedo nuestro y el miedo suyo ¿qué opinas del 11S? el 11S es que cualquier persona que ve derrumbar el tercer edificio sin que ningún avión impacte ni le caen cascotes encima y que se derrumbe de la misma forma que las dos torres como una demolición esto está claro pero bueno tardaremos 30 o 40 años para saber lo que pasó en Pearl Harbor cuando se provocó la implicación de Estados Unidos en la guerra con Japón donde se sabía que iban a atacar y no hicieron nada para defenderse para provocar indignación en el pueblo americano y así tantos atentados ¿de qué se llama eso? no sé de bandera falsa pero bueno se creen que son tontos pues bueno sabemos que ocurre pero claro si te pones mucho a hablar de esos temas te tachan de conspiranoico pero si alguien me lo pregunta lo digo yo se lo tengo claro ¿vale? una pregunta un poco más genérica ¿cuál es tu opinión sobre el escenario político-social-militar que vivimos en la actualidad internacional? bueno están regidos todas las organizaciones sociales económicas y políticas por la estructura bolchevique la estructura bolchevique claro de comunista tan criticada años atrás ¿no? las células comunistas de cada pueblo hablan presentan propuestas arriba adiós allí se debate el pulipuro se dice no, esa no esa idea no esa la mayoritaria es la que todos tenéis que obedecer en las bases religiosas políticas económicas y vuestra idea diferente no cuenta para nada hasta que no sea mayoritaria pero nunca es mayoritaria nuestra idea y puede ser mejor que la mayoritaria y como obedecemos a la cúspide nunca podemos llevar nuestras heridas a la práctica porque está prohibido por la mayoría las minorías tienen que tener derecho no a representarnos a representar a otros sino a hacer sus teorías por eso creo que hemos equivocado con las estructuras verticales tenemos que ir a las estructuras muy horizontales que ya hemos hablado en la otra charla ¿no? de que quiere haber estructuras por arriba de mando pues que o sea que se manden ellos mismos yo si no me parece bien no obedeceré esas estructuras haré mi vida desobedeceré pacíficamente pero es que nosotros necesitamos estar arriba en la cúspide y creernos algo tener un acto de diputado ser un pobre rey pero de que te sirve hijo mío si no eres nada como nosotros ¿no? si quieres ser rey si quieres diputado bueno igual te votamos para que te distraigas para que tengas un poco de ocupación pero nosotros debajo estamos haciendo lo que hay que hacer no te necesitamos lo hemos visto ahora con un año sin gobierno es cuando más tranquilos hemos estado más ha recuperado la economía ha recuperado la economía no ha habido nuevas leyes peores porque no se fan no se hacen le chinéis mejores se van siempre a peor ojalá no diera gobiernos nunca más ya el gobierno del pueblo ¿verdad que sin un año sin gobierno hemos sabido funcionar? le da miedo yo creo que por eso han llevado el acuerdo de que estemos más y nos encontremos a gusto hay una reflexión que yo sé que yo quiero hacerte con respecto a este tema que a todo el mundo parece muy importante es una reflexión que investigamos entre varios compañeros hace ya años y nos dimos cuenta de la perversidad que tenía la votación mayoritaria democrática y era precisamente esa era que iba apartando a las minorías que podían ser más incluso la mayoría pero apartando una a una se creaba un pensamiento único de la mayoría esto lo han adoptado el capitalismo las religiones las ONG Cruz Roja Fionicef todo esto ahora han adoptado el mismo criterio el criterio de de la claridad del sistema comunista creo que era anterior yo hablaba de la democracia ya en Grecia ya se hace esa perversión era conseguir hacer un pensamiento único en la gente entonces claro eso y distraer al pueblo en los circos sí era pan y circo acuérdate y ahora hay circo también pan, circo y democracia entonces esas democracias que llaman que nunca han sido reales porque no lo puede ser por naturaleza es la que yo creo que la mayor perversidad está en la votación mayoritaria democrática hay una alternativa que está mucha gente difundiendo por distintos sitios por España nosotros en distintas asambleas de toda España incluso Canarias Ceuta y demás que es el consenso es la decisión la toma de decisiones por consenso cuando hay que dialogar y hay que llegar a acuerdos buenos para todos evidentemente la cosa no se puede pervertir tanto como se hace con la manipulación cuando pasan los meses y no hay acuerdos al final dices bueno va yo he accedo yo también venga vamos pero se llega a un consenso llevamos 10 años en la organización nuestra haciéndolo así y expandiéndolo por otro lado nunca ha existido un caso en el que no haya acuerdos no ha tardado un poco más que la gente se pone en el dios vamos a votar no vamos a dialogar y si no se absorbe el día en el siguiente pero nunca ha llegado cuando votas y regas sí siempre o sea una minoría a la que tú no le dejas que participe la ha apartado la ha digregado que es lo que se pretende porque si sumamos todas las pequeñas minorías que hay son mucho más que esas mayorías de las que hablo sí así es pues te agradezco mucho la observación porque coincidimos y por último y por último para terminar esta pregunta ya no es tan técnica pero a mí me encanta hacer una pregunta al final que digas tú lo que quieras y es ¿qué quitarías y dejarías si pudieras cambiar el mundo en uno de instantes? yo no tengo que quitar nada pero yo no me gusta vivir bajo la opresión de una religión de una idea política de una idea de dieta de pensar que nos peleamos por ideas por políticas religiosas sociales de dietas esto es un absurdo no tengo que quitar nada ni poner nada lo que haría es otra vez esto vamos a hacer algo integral holístico ya está los ejercicios son necesarios yo creo que no pero claro hasta que no desaparecen antes no se transforman en reales cuerpos de paz hay que haber una evolución y no es fácil no es bueno yo participaría de ese modelo de horizontalidad de buscar lo holístico lo integrativo porque si no claro estamos definiendo lo que es bueno y lo que es malo eso ¿quiénes somos nosotros para decirlo? no somos nadie pero sí que tengo claro que no quiero someterme a ninguna revolución a ningún partido a ninguna gran hereje a ninguna historia porque sé que esto es un error yo le llamo en nuestro escrito ideologismo tanto las religiones como la filosofía como la ideología estamos hablando de un tipo de que son dietas va a hacer sentido común ¿cuál? macrobiótica vegana vegetariana lacto vegetariana acetónica vale todas hay un poquito de razón en todas pero al final la dieta es el sentido común aquella persona que no estaba influenciado por las modas comía un poquito de carne que él cuidaba con cariño pero era un poquito de carne que él se cultivaba pero ahora come carne que tú no cultivas yo soy uno de esos que aún como poco de carne pues claro la dieta es el sentido común por ejemplo de política la política el sentido común donde todos podamos participar religiones pues todas son buenas hasta cierto punto y por lo tanto todas tienen un fondo teórico bueno que al final se han pervertido por las estructuras o sea que todo el sentido común y el bien común el bien común por encima del bien individual claro el sentido común primero para tú tener libre albedrío y el bien común sin el libre albedrío no hay bien común ¿y qué me dices de la empatía? ¿la metemos o lo que la aporte yo? la empatía el sentir con los demás como si fueras tú porque esto es lo básico los abrazos que ahora nos damos muchos hombres yo nunca había dado hace poco es esto saber que tú eres yo yo soy tú y independientemente del sexo independientemente de lo que sea esa fraternidad tiene que existir incluso con tu enemigo aunque aquel de momento te lo rechace a mi enemigo que puede ser un rajón no debería darme un abrazo pues a mí me tiene emocionado no sé si lo ve en los ojos porque coincidimos muchísimas cosas en el planteamiento tanto no sólo como otra así que yo termino esta entrevista pero yo quiero un abrazo claro de mi amigo no soy un niño gracias ay, ya te he gracias gracias de mi amor asimolé y y y a 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 , a a Amén. Amén.